¿Qué tal mis futuros Solutions Architects? El día de hoy les traigo un vídeo muy rápido para inaugurar el tema de Route 53. Estaremos registrando nuestro primer dominio utilizando Amazon y este dominio es el que estaremos utilizando en nuestras próximas sesiones. Y bueno, no perdamos más el tiempo. Vamos a darle. Aquí estamos ya firmados a la consola de AWS. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos al servicio de Route 53. Y si nunca has utilizado el servicio de Route 53, así es como te aparece principalmente, para registrar un dominio por medio del servicio de Amazon, podemos hacerlo con este botón, Register Domain, pero también podemos hacerlo de este lado en el menú de la izquierda. Vamos a dar clic en Register Domain. Y ahora podemos ver que no tenemos ningún dominio que esté administrando Amazon. Para eso vamos a dar clic en Register Domain. Y la primera opción que nos da es para seleccionar un nombre. Podemos seleccionar cualquier tipo de nombre y después checar si está disponible. Por ejemplo, podríamos checar si el dominio Perros y después .com está disponible. Y nos va a decir aquí que el dominio no está disponible. Sin embargo, hay algunos otros nombres que se parecen que podríamos utilizar. Si queremos a fuerzas tener el dominio Perros, podríamos incluso cambiar el tipo de dominio a .net, .org, .com, .io. Y vamos a poder darnos cuenta de que hay diferentes precios para diferentes tipos de dominios. Por ejemplo, los dominios que son del gobierno o los dominios que son para otros países suelen ser más caros. Así mismo, otras palabras interesantes como Center, como Cool, como Pizza, también están disponibles. Sin embargo, estos dominios están bastante más caros de lo normal. El dominio más barato que Amazon te ofrece en este momento es el de .link. Extrañamente, ahora está en 5 dólares. Mientras estaba ensayando este video, me aparecía en 3. Así que vamos a ver si está disponible el dominio de Fernanduing.link. Nos aparece que está disponible. Nadie lo está utilizando. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a agregar al carrito. De este lado nos está dando el resumen. Este dominio se va a estar registrando o rentando con Amazon durante un año. Entonces, vamos a bajar y vamos a dar clic en Continuar. En la siguiente ventana, lo primero que nos van a solicitar es si queremos hacer que el Registrant, Administrative y Technical Contact sean los mismos. Eso es básicamente si trabajas en una corporación grande y los equipos son diferentes. El equipo técnico del equipo administrativo se puede agregar información separada para cada uno de ellos. Pero como este dominio es para mi uso personal, voy a dejar que esos tres tipos de contactos sean la misma persona. Y lo que voy a estar haciendo ahora es que voy a estar llenando toda esta información con mis detalles personales. Así que, por seguridad, lo que voy a estar haciendo es que voy a estar llenando toda esta información. Y después voy a dar clic en Continue y los veo en la siguiente pantalla. Aquí estamos ya en la última pantalla que nos está mostrando el resumen. Y lo primero que nos está comentando aquí es que se va a crear un Hosted Zone, que es algo que estaremos viendo en los videos futuros. Que es básicamente la información con la que el DNS rutea el tráfico a tu dominio particular. Pero por ahora no se preocupen por este detalle. Lo que sí debemos tener cuidado es esta segunda opción, que es si queremos renovar automáticamente este dominio. Y por este momento yo voy a seleccionar que no, pero esto dependerá del caso particular de cada quien. Ya que AWS aquí nos está diciendo que si no seleccionamos la opción de que esto se renueve anualmente, alguien más podría tomar este dominio y pues ya no tendríamos acceso a él. Por último, solo hace falta que esta palomita esté aceptada, los Terms and Conditions. Y vamos a dar clic en Complete Order. Y ya está. Por último, podemos ver esta ventanita que nos dice que el request ha sido submitted. Entonces solamente basta con esperar para que nuestro dominio pueda ser registrado de manera oficial. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a cerrar esto por ahora y nos vamos a meter a Pending Requests. En Pending Requests vamos a poder ver que aquí mi dominio aún está en proceso de ser registrado. Y es aquí donde tenemos que esperar. Este proceso suele tardar con Amazon de 2 a 3 horas, pero oficialmente puede llegar a tardarse desde 24 a 48. Así que lo que voy a hacer en este momento es que voy a pausar el video y nos vemos dentro de 2 horas para ver si este proceso ya completó. Y perfecto, parece que después de un último refresh ya está. No tardó más de una hora. Si nos vamos ahora a Registered Domains, vamos a poder ver que el dominio fernanduin.link ya está disponible. Y incluso si vamos acá arriba a Hosted Zones, ya lo deberíamos poder ver como parte de nuestros Hosted Zones. Entonces desde aquí puedes utilizar este dominio para apuntarlo hacia tus Load Balancers, tus EC2 Instances u otros servicios como S3. Y ya está, aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. Quisiera agradecer el increíble crecimiento que ha tenido el canal y nuevamente invitarlos a suscribirse si aún no lo están. Y como siempre, si tienen más dudas, déjenlas abajo o considera unirse a nuestro Discord donde podemos platicar más a gusto. Nos estamos aproximando rápidamente a los mil suscriptores. Déjame en los comentarios qué te gustaría que hiciéramos para celebrar, ya sea un livestream donde hablamos de CloudFormation o Amazon Elastic Container Service. Pero por ahora los dejo y nos estaremos viendo hasta la próxima. Gracias por ver el video.